Díganle que... Díganle que este... Díganle que este... ¡Hola, Chámi! ¡Hola, Chámi! ¡Hola, Chámi! ¡Cuidado que este es un feliz, eh! ¡JB! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bien! ¡Estamos felices conmigo! ¡Estamos felices conmigo! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Con un pan de masomal, salapía, calentito, una mantequilla que se derretía, que ese pan calentito, y después un huevo revuelto. Mira la hermelada, además tuvimos regalada, que estaba increíble, que venía de alto, del cárcel ahí... ¡Vamos, Camila! Sí, bueno... tuve todo... ¡Decardo! Voy a sacar mis células y enviar... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El día es arte o el octubre? ¿Como estaba encima? ¿Pero, perdimos? Por favor... ¡Cami! 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 ¡Lápiz! ¡Lápiz! No, pero aquí una buena asesora. ¿Pero decir azul? Si no, ¿dejo azul? Parece que sí. Si no, la igualdad. No, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Por qué algo bien para votar en el día de hoy? Que algo excelente, después de tomar un desayuno contundente, con pan de masa madre, huevitos revueltos, así que mermelada de damasco. No, muy bien. Estaba dándole las gracias afuera a cada uno de los medios de comunicación. Más allá de la tensión que se produce en las épocas de la campaña, yo les agradezco a cada uno de ustedes por el trabajo, por el que es agotador, para ustedes, para nosotros. Pero es convencido y siempre la asociación de la institución. Bueno, ya como digo, la atención que se tiene en los debates, así que gracias a Raúl por su profesionalismo y por su participación para conseguir a través de los medios lo que tiene este acto electoral. Bueno, les agradezco y también a través de las redes sociales, es bien increíble todo lo que se ha dado. Ellos hicieron primero una consulta abierta, después hicieron una votación interna, los que les aceptaron mayoritariamente por apoyarnos. Yo se los agradezco de corazón. Sé que tenemos diferencias, pero tenemos más puntos que nos unen. Hay muchas materias en las cuales nosotros hemos recogido los planteamientos que ellos han hecho, los puedan ir viendo. Y el Partido de la Gente es un partido que hoy día cuenta al menos con 6 de un lado. Gracias.